Lamentablemente ahorita lo que está ganando es la inseguridad. Eso a veces no depende de uno, uno trata de vivir su rol y vivir su vida igual con la felicidad que uno tiene. Yo trabajaba en una tienda de autoservicios y mi niño me lo cuidaban como a dos calles. Entonces hubo un enfrentamiento fuera de la tienda y por seguridad la tienda bajo cortina, nos encerraron a los empleados y todo, y mi desesperación era de que mi niño andaba afuera. Son cosas que ojalá no le pasen a nadie, pero hay veces que a veces estás en el lugar equivocado, a veces así te toca sin querer. El fútbol influye mucho a que los niños se mantengan en una convivencia sana, alejados de los bichos, malas compañías. Pues hace un mes mataron a una persona cerca de mi casa. A veces estoy dormida y se escuchan y yo me asusto y corro para el cuarto de mis papás y ya me dice que me tranquilice, que mientras no sea con nosotros, pues está bien. Yo pienso que el fútbol te distrae, te absorbe el tiempo. Por ejemplo, yo salgo de la escuela, como y me voy al entrenamiento y pues ya me distraje de todo. Ya practicando fútbol me olvido de fútbol. A través de la práctica del fútbol tocas muchas voluntades. Al final, los niños que les encantan, a través del juego puedes lograr y cambiar cosas. La responsabilidad de nosotros, quizás si no llegan a ser futbolistas profesionales, por lo menos que sean mejores seres humanos de cuando nosotros hemos recibido en las academias. La responsabilidad de nosotros, quizás si no llegan a ser futbolistas profesionales, la responsabilidad de nosotros, quizás si no llegan a ser futbolistas profesionales, que nosotros les encantan, a través de la oportunidad de nosotros.